El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 5 de junio. Salmo 111. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor. Quienes compadecidos, prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor.